Hola amigos, bienvenidos a una nueva video sobre caminando nuestra cama, una cama de las que hay en Alma del Bosque. Hoy estamos en la cama de Mazdebalias. Mazdebalias es un género americano que se encuentra únicamente La gran mayoría de especies de Mazdebalias se encuentran en Ecuador, Colombia y Perú. También se encuentran en Bolivia, norte de Argentina, Panamá, Centroamérica, Venezuela, Guyanas, norte del Brasil. Las Mazdebalias son unas pleurotalidíneas, o sea, son plantas que no tienen pseudobulbos, son plantas que no tienen estructuras de órganos de reserva de agua, ya que se encuentran en climas donde llueve prácticamente todos los días. Por esa razón no necesita que haya órganos de reserva. Todas las Mazdebalias aquí las tenemos en un hábitat. Yo estoy, en Alma del Bosque, está a 2.100 metros sobre el nivel del mar. La mayoría, la mayoría de las Mazdebalias está entre los 1.800 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, estamos en un clima óptimo, ideal para Mazdebalias. Es una planta que florece mucho, es una planta que florece dos y tres veces al año y es una planta que para mí me encanta porque tiene una cantidad de colores, desde pasa blanco, rojo, amarillo, rosado, fucsia, pecosas, rayadas, sólidas, dos combinaciones de colores, etc. Es una planta súper bonita y las floraciones pueden llegar a durar desde el mes hasta los dos y tres meses. Son unas plantas que toda persona que esté en tierra fría debe tener. Vamos a caminar por las Mazdebalias. Aquí vemos, yo tengo una colección bastante grande en Alma del Bosque. que podemos tener alrededor de unas 400 o 500 especies y algunos híbridos también. Este primero que estamos viendo es una Mazdebalia Highland Monarch. Eso es un híbrido que tiene como padres la Mazdebalia de Iquiana, que es de origen de, se encuentra en Machu Picchu, en Perú. Este es uno de sus padres. Aquí tenemos todas las Mazdebalias, las tengo en pedestales realzadas para que tengamos mejor floraciones. Aquí tenemos una Mazdebalia Limax, yo creo que es de origen peruano o ecuatoriano, pero es una belleza por su colorido. Este les cuento que a mí me gustaría algún día tener el sendero de Alma del Bosque con bastantes plantas de estas Mazdebalias anaranjadas para que le dé un colorido absolutamente espectacular. Bueno, entonces aquí les quiero presentar a Dora Álvarez, que es la encargada, la que está dedicada al manejo del cultivo de Alma del Bosque desde el mes de noviembre. O sea, ya lleva seis meses con nosotros, con su marido Alonso, manejando esta bella colección. Dora, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Daniel. Yo lo hago con mucho amor. Eso, lo que dice Dora es totalmente claro. Aquí Dora le fascinan las plantas y lo hace con un cariño gigantesco. Por eso es un honor de que Dora nos esté acompañando y presentándome las plantas de la valla, que no alcanzo para mostrarles, para que así veamos toda la colección que tenemos en Alma del Bosque en esta cama. Dora, muéstrame esta planta, por favor. Mire qué belleza. Esta es Mazdebalia Rodolfoi. Mire qué espectáculo de planta. Que la vemos, mire su flor, infloración en todo su esplendor. Dora, pásame, por favor, pásame esta Mazdebalia Panama Stripes. Esta, parece una planta. Esto es un híbrido, una Mazdebalia híbrida. Aquí, obviamente, siempre, a mí me gusta ir siempre, que voy caminando, cortar una o dos hojitas por planta, para que éstas se mantengan siempre limpias y organizadas. Esta es una Mazdebalia Panama Stripes, un híbrido espectacular. Mire, aquí tenemos dos Mazdebalias Limax, donde es la misma especie, pero diferente cultivo. Aquí tenemos ésta, que tiene un cultivo tradicional, y ésta tiene en su medio de siembra el musgo esfágnano. Mire qué diferencia. La hoja, las flores de ésta, es unas flores que están muy metidas dentro del follaje, y éstas son unas hojas que salen del follaje. Vemos el color de las hojas de ésta planta, están espectaculares, y el color de éstas hojas están mucho más amarillas. Quiere decir que es una planta que le gustaría tener más humedad. Yo creo, esto no quiere parar, está muy complicado. Aquí les quiero mostrar la reina de las reinas. Este es un Porroglosum nutibara, es una belleza de planta, es una pleurotalidinea, y les quiero mostrar la estrategia que tiene este Porroglosum para atrapar el polinizador y para que ella quede polinizada. Las plantas no se mueven, pero este género sí se mueve. Lo vamos a mostrar con esta florecita, que quede en cámara para que lo vean. ¿Ya está en cámara? ¿Está bien? Si yo llego, un insecto llega a tocar el labelo, mire lo que le pasa. Se cierra. Vamos a repetir el proceso en otra planta. En esta, mire, en esta. ¿Listo? Si yo llego a tocar el labelo como si fuera un insecto, vea lo que pasa. Se nos cierra. Esto es fantástico. Esto es maravilloso. Una obra hecha por Dios, donde una planta tiene movimiento para captar el polinizador. Entonces, lo coge, lo atrapa, que el polinizador cae en una cápsula de aire, donde tiene posibilidades de moverse por todas partes. Y al moverse por todas partes, llega a polinizar la flor y apenas es polinizada, vuelve y se abre el labelo para liberar el insecto. Es una belleza técnica la que tienen estos insectos. Aquí tenemos otra planta muy especial, que es una más de valia copperwine. Mire qué belleza de flores, de planta. Es una planta show. Es una planta que tiene una floración sensacional. Que está en redondo. Yo voy a volver a voltear para que ustedes la alcancen a apreciar. Este es un híbrido. Esta más de valia es un híbrido entre más de valia decumana, que voy a ver si la encuentro por ahí. Una más de valia decumana por más de valia Highland Monarch. La más de valia decumana, cuando la veamos, nos devolvemos y se las muestro. ¿Listo? Vamos a ver si la encontramos. Muy bien. Aquí tenemos una más de valia interesante, que se llama más de valia chaparensis. Esta más de valia chaparensis es muy utilizada por todos los hibridadores, porque esta especie hereda esos puntos a la flor. Entonces, si uno quisiera tener una más de valia con puntos, la más de valia chaparensis podría ser fácilmente su papá. ¿Listo? Me voy a devolver un poquito, sin que se me olvide mostrar, esta belleza de especie que se llama más de valia arlequina. Mira esos puntos tan espectaculares sobre fondo anaranjado o sobre fondo beige. Y mira que es absolutamente hermosa esta planta. Yo creo que es de origen o peruano o ecuatoriano. No estoy seguro. Muy bien. Ahora, vámonos a ver. Aquí, yo, ¿qué hago? Cuando estoy caminando el cultivo, aquí también estoy viendo estas inflorescencias donde ya se cayó la flor, esto se debe quitar para que la planta se mantenga limpia y no tengamos problemas de hongos futuros en la planta. Vea esta otra belleza de más de valia. Aquí está. Mire qué espectáculo. Es más de valia mística. Mire qué belleza. Ahí ya quedan muy poquitas amarillas, hojas amarillas. Ya las plantas están llegando a un hábitat o a un momento ideal. Ya ven que todas las más de valias, o como todas las plantas de alma del bosque, todas las plantas que van a florecer las tengo encima de un pedestal para que tenga más luz y más aire. Aquí estamos viendo una más de valia coccinea. Esto es colombiano. Mire qué belleza de planta, que tiene unos colores muy variados, desde blancos, rosados, fucsias, amarillos. Les dicen banderitas y es muy lindo porque se mueve con el viento de esta forma. Aquí tenemos otra más de valia muy bonita, que este es un híbrido. ¿Se acuerdan los puntos que les dije de la chaparensis? Esta tiene parte de chaparensis y parte de highland monar como esta. Esta puede ser un híbrido de esta. Este puede ser el papá de ella. Con esta más de valia, chaparensis. Mezclar estas dos, sale esta que se llama Spiderman. Todos estos híbridos, la mayoría son hechos por un vivero en Estados Unidos que se llama Golden Gate. Aquí tenemos otra planta preciosa. No es más de valia, pero mire qué belleza de tricetela. Mire cómo la tenemos sembrada en este potecito de barro. Mire la calidad de la planta, la inflorescencia que tiene esta planta. Y está en el mismo hábitat donde están más de valias. Muy bien. Aquí tenemos otra planta. Muéstrame qué tenemos por allá. Pásame aquella, fantástica, esa blanca dorita que me encanta. Esta, para mí, es una de las estrellas mías. Mire qué espectacular. Más de valia, datura. Mire, esta es una planta que ahí viene con más inflorescencias por abrir. Pero es una planta que fue show hace dos años. Fue la mejor más de valia de la exposición. Con orquídeas, flores y artesanías. Porque es una planta que tiene un color muy sólido. Tiene una textura, una sustancia bastante especial para esta especie. Aquí tenemos otra más de valia muy linda. Que se llama más de valia girtzi. Esta creo que es peruana o ecuatoriana. En todo caso, colombiana no es. Y es otra de las anaranjadas que yo quisiera llenar mi sendero con este tipo de más de valias, con estos colores tan preciosos. Aquí tenemos otra más de valia bien interesante. Que se llama... ¿Cómo es que se llama? Ay, tiene un nombre de un apellido. Ay, ahorita les digo cómo se llama. Pero, miren, está un poquito amarilla. Para mí es una más de valia que le falta resiembra. Es una planta, dora, apenas acabe la floración. Apenas acabe la floración, la vamos a resembrar. Porque ya está de mal color, tiene mucho musgo, está embalconada. Y por esa razón está muy calva por dentro. Y por esa razón te voy a recomendar para que la resembremos. Aquí tenemos una parecida. Se llama Hilbertoi. Hilbertoi. Entonces, hay que resembrar las dos plantas apenas acá en la floración, dora, para que me ayudes con eso, por favor. Venga, les voy a mostrar una belleza de más de valia que se llama más de valia pátula. Miren qué espectáculo de más de valia. Más de valia pátula. Esta la tenemos sembrada en canasta porque sus flores son... Aquí estoy quitando las hojas viejas. Las hojas viejas que se deben quitar. Es uno de los que debe ser semanal. Y aquí yo tengo esta inflorescencia. Tiene inflorescencias sucesivas. Esta está seca. Esta se la quitamos. Quitamos la hoja que está vieja. Quitamos esta maleza que está apareciendo aquí. Y mire qué belleza de más de valia. Es un clon de pátula excepcional de muy buen tamaño. Aquí me está abriendo una que apenas está sin mucho... No tiene mucha presencia todavía. Pero esta es una más de valia preciosa. Que se llama Machu Picchu. Pero apenas está abriendo. No la queremos forzar para que nos abra súper bien. En esta Rodolfo Hoy... Aquí les quiero mostrar el ataque de un hongue que se llama Cercóspora. Todas estas manchas cafés son Cercóspora. Pero si vemos las hojas nuevas están mucho más grandes y sanas. Y las hojas viejas que están más metidas y más amarillas son los que tienen el problema de la enfermedad. Quiere decir que con lo que estamos tratando en alma del bosque en este momento está cumpliendo una función espectacular. Esta es una más de valia rima 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 alba. Es una más de valia rima 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 alba. Aquí se nos está dañando un poquito. Esta planta mire que ya están pasando algunas flores. Se deben quitar. Ya que acabó su floración para que todas las otras flores se luzcan y se muestren perfectamente. Aquí ya tenemos presentada una buena planta de rima rima alba. Dorita, gracias. Aquí tenemos otra más de valia que a mí me encanta. Muy linda. No sé el híbrido. Es un híbrido que no lo tengo sin marcar. Pero mire qué calidad de flor tan sensacional. ¿Listo? Y aquí tengo unas manchas en las hojas. Que es de Cercóspora. Pero ya las hojas nuevas están mejorando mucho su cultivo. Aquí tenemos otra más de valia coccinea. Mire qué belleza de floración. Son banderitas. Son absolutamente espectaculares. Sí, muéstrame. Muéstrame esta. Aquí tenemos una drácula. Drácula Roesley. Que es la drácula casi negra. Mire qué belleza de drácula. Espectacular. Es una de las orquídeas más oscuras que hay. Como drácula. Aquí tengo otra más de valia coccinea santina. Que es como las banderitas. Vamos a quitarle esta hoja que está fea. De antragnosis. Pero es por hoja vieja. Y aquí, mire que tenemos estas coccineas. Que son fucsias, como les dije, blancas. Y amarillas, que son los clones menos comunes. Aquí, sí. Ojo con esa. Ojo con esa flor. Eso, Dorita. Esta, tenemos esta más de valia, Highland Monarch. Con dos flores. Que es una flor muy linda. Uno de los padres es la más de valia beiquiana. Que más adelante se las voy a mostrar. Que tiene origen, viene de Machu Picchu en Perú. Ahí tenemos otra Highland Monarch. Que está al lado de Dora. Presenta esa planta, Dora. Una belleza de planta gigantesca. Mire que planta tan sensacional. Donde esperamos hacer muy buen papel. Porque viene una cantidad de inflorescencias. Ahora en mes y medio. Aquí tenemos estas. Más de valia Glory. Más de valia Morning Glory. Es un clon muy lindo. Espero, miren la cantidad de inflorescencias que vienen. Es una planta espectacular. Y que hay veces que produce sus floresciones sucesivas. ¿Listo? ¿Está bien? Muy bien. ¿Esta que estaba aquí? Nada. Voy a poner esta aquí. Bueno, vámonos para esta. Mire esta otra belleza de más de valia. Esta es otra más de valia. Más de valia ígnea. Estas más de valias ígneas también son colombianas. Son de zonas muy altas. Más de 3.000 metros. Y miren qué calidad de colores tan lindos los que tienen estas ígneas. Se distingue las ígneas de las coxíneas. Aquí lo podemos ver. De que la coxínea tiene el séparo dorsal hacia arriba. Y las coxíneas, el séparo, totalmente hacia abajo. Esa es la diferencia. Aquí vamos a ver esta más de valia. Ya se me acabó la floración. Estuvo mucho más florecida. Esto es una beiquiana. Esto viene de Machu Picchu. Es de los clones más usados. Es como papá. Es una planta muy usada en hibridaciones más de valias. Porque realmente su tamaño, su color, ese anaranjado con ese fucsia, la hace una planta sumamente interesante. Aquí hay que quitar esta hoja, esta inflorescencia que está seca. Y aquí les voy a mostrar esta belleza de Drácula. Es una Drácula quimera, donde vemos, mire el tamaño de una flor de Drácula quimera. Es una planta. Mira de punta a punta mi dedo. Espérate, yo lo voy a poner aquí. Para que de punta a punta, esta Drácula quimera puede tener alrededor de 60 centímetros de largo esta planta. Es de las orquídeas más largas que pueda haber en la naturaleza. Es una belleza. Y aquí vienen más inflorescencias. Y aquí tenemos una Drácula gorgona. Vamos a quitarle esta hojita que está fea. Esta Drácula gorgona tipo o Drácula gorgona. De muy buena forma, muy plana, muy especial. Bueno amigos, muéstrame ese porroglosum. Dorita, pásame ese porroglosum, por favor. Este es otro porroglosum. No es parecido al nutibara. Es un porroglosum serigioi. Sensacional. Mire la belleza de esa floración. Es un poquito más grande que el nutibara cada flor. Y vamos a ver cómo se mueve el labelo. Isabel, póngame la cámara ahí. Ya en este lo va a hacer. ¿Vieron amigos? Lo hace un poquito más despacio. Que el porroglosum nutibara. Gracias Dora. Pásame este epidéndrome. Para terminar les quiero decir que esta es una de las mesas de alma del bosque de más de balias. Tenemos tres mesas. Y donde las quiero estar presentando periódicamente para que ustedes conozcan en el tiempo toda la colección. Y aquí les voy a mostrar un epidéndrome. Yo tengo aquí unas maticas metidas dentro de más de balias. Quitémosle la maleza. No me gusta. Quitemos esta maleza. No me gusta. Esta es una planta que está en muy mal estado. Apenas componiéndose. Aquí vemos que ya los últimos crecimientos van muy sanos. Pero es un epidéndrome que para mí puede ser una especie nueva para la ciencia. En todo caso ya vemos los nuevos brotes. Como vienen de mucho mejor calidad y color. Está una planta abandonada. Sin mucho manejo. Y ya la estamos educando a que se nos mejore. Y esté mucho mejor presentada. Y más adelante se la mostraremos bien presentada. Amigos, si les gustó este video. Dales like. Dales un me gusta. Dales todo lo que nos puedas ayudar. Para que este hobby nuestro sea nuestra razón de ser. De enseñarles a ustedes todo lo que hacemos. Es un placer. Y para que Dora también esté entusiasmada. Ayudándonos. Venga Dora para acá. Ayudándonos a mantener este hobby por las orquídeas. Y esta pasión de Alma del Bosque. Para que ustedes se gocen realmente todo lo que hacemos en Alma del Bosque. Los esperamos más adelante. Bye bye. Hasta luego.